El Foro El Foro El Foro Te ginger El Foro Te sigo Si se pone un triste agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Y La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ni por uno, ni por veinte, ni por cien. La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. La calle es un lugar. Ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Ella, ella sabe bien, no va a volver a ir acá. Bueno, les voy a tratar de volver a venir a lo mejor de la música de los 80